Que pinche rollo mi gente, aquí andamos de regreso con otro pinche video mamalonsisimo Ya saben, ya saben que pinche pedo Este, estoy haciendo este pinche video mamalón Porque le quiero contestar a tres camaradas que me hicieron unas preguntas ahí en los comentarios del youtube Este, la primera, la primera pregunta Fue Dice, compa, como Él me preguntó más o menos como cuánto aproximadamente se viene haciendo lo que es el hasha Pues no sé si me lo está preguntando lo que es a la semana, al mes o al año Este, o también no sé si me lo está preguntando si está trabajando bajo alguien O si él es un owner operator O que sea licencia comercial, cualquiera de las dos O sea, de cuenta que a la semana si eres, les voy a decir non-sirio porque yo el ser que traía era non-sirio So, más o menos como a la semana Ustedes pueden estar haciendo como Vamos a poner como de mil, unos mil, mil cuatrocientos, vamos a poner de mil cuatrocientos a dos mil, dos mil quinientos Este, eso es más o menos una semana, dos, tres que digamos, ¿verdad? Depende, te digo, todo depende de cómo te pagan el porcentaje Y te lo pagan a veinte, treinta, veinte, veinticinco, treinta Porque haz de cuenta que si a tu amigo le pagan el treinta y a ti te pagan el veinte Pero si el del treinta por ciento está agarrando jales que están saliendo bien baratos Y a la semana le agarran mil quinientos Y tú estás así, y tú en una semana hiciste unos jales que hiciste jales como de cinco mil Ponle que hiciste tres, cuatro jales de cinco mil Al veinte por ciento, tú ya estás haciendo más que él Y te estás, y están pagando menos porcentaje O sea, haz de cuenta, el porcentaje no tiene que ver mucho, mucho que digamos como la O me pagan veinte, o me pagan veinticinco, o me pagan treinta Tienen que ver las cargas, las cargas tienen que ver Este, a cuánto, a cuánto las están agarrando Este, y pues también este, pues uno con que, aunque quiera correr más O puedes, porque nomás tenemos cierto, cierto límite de manejar al día y a la semana So, más o menos al non-cidio trabajando con alguien Vas a ser de mil cuatrocientos a dos mil, dos mil quinientos en una semana Ahora, si eres un owner operator Este, pues ahí puede variar porque también Haz de cuenta que estás gastando lo que es el diésel También tienes que tomar en cuenta lo que es el easy tech, el def, las comidas Si te quedas en hotel Ah, qué tanto te gusta comer Todo depende, este Qué es lo que gasten y cómo coman Si se quieren dar sus lujos de comer en la comida Como comer comida chingona, pues se van a gastar un chingo Lo que también es, haz de cuenta Pues todo tiene que ver cómo te gastas el dinero Porque Ponle que una semana te saques Vamos a poner siete mil Pero ya te gastasteis mil de diésel Vamos a poner unos Cien de def Estoy exagerando a lo mejor, cien de def Comida Si te comentes buenas comidas Ponle que ya te gastasteis otros cien dólares Cien, doscientos dólares Ah, si te quedasteis en hotel Si anduvisteis comprando O sea, todo eso tiene que ver O sea, haz de cuenta que Si sacasteis una buena semana Pero si te diste tus gustos Como que haz de cuenta Como que pues No agarraste Que digamos un buen cheque, ¿verdad? Pero uno también se tiene que limitar Se tiene que Apretar el pescuezo En la forma que En la forma de que Tienes que saber Más o menos administrar el dinero Y pues darte Darte un límite En lo que En lo que vas a estar gastando Y también Pumpear donde esté más barato Donde esté más barato So Average En los non-CDL Cuando trabajas por alguien Como les digo Son de mil cuatrocientos A dos mil Dos mil quinientos Y cuando eres un Own Operator Más o menos a la semana Puedes hacer como De unos Cinco Cinco A Vamos a poner De cuatro Cuatro y medio A unos ocho O siete y medio O siete y medio También todo depende El dispatch que traes Porque Una semana Puedes hacer hasta Diez mil dólares Y este Y pues te toque bien El cheque Verdad Pero pues Todo tiene que ver El dispatch Y Si es bueno O si es buena O no O te está echando La mano Pero Eso es más o menos así Ahora Al mes Depende también Como corras Si corres tres semanas O cuatro semanas Como al mes Si eres Si eres Ponle Non-serio Verdad Y si Estás trabajando Bajo a alguien Pues vas a hacer como Unos Unos Que unos Cuatro Bueno Unos cuatro y medio A A seis y medio O siete Lo mucho Y si eres Un Own Operator Puedes llegar A pegarle Los veinte Pero eso Ya es Si te Ver Ya es un chingo Pero más o menos Vienes quedando Como en unos Voy a poner Un número Como unos Póngale Como unos A unos Quince Unos quince Quince mil dólares Al mes Pero eso es Incluyendo Todo lo que tienes Que pagar De seguranza Todo lo que tienes Que pagar De def Todo lo que tienes Que pagar Del diesel Todo lo que tienes Que pagar De la De la troca De la trailer O sea De cuenta que Pues te vienes Quedando con Menos de la mitad So De cuenta que Pues tiene su chiste Gente También como les digo Te tienen que Poner las pilas En la forma Que gasten Su dinero Pero Pues de que Se puede Se puede Pero pues Ahí esa es una La otra Me dijo Otro camarada Que troca Usas Para el Nansirio Eso ya se lo había Contestado En otro video Ya ni me acuerdo En cual Pero como quiera Se lo voy a contestar Aquí Yo traía Una Duly 3500 Una 3500 Honestamente Para hacer Non CDL Honestamente Honestamente No ocupa La 3500 Ocupa La 2500 Porque la 2500 Porque la 2500 Puede Jalar Lo que jalamos Osea No ocupa La 3500 La 3500 Para mi Yo la ocuparía Si estoy haciendo CDO Pero si estoy haciendo Non CDO Lo máximo Que vas a cargar Son 10.000 libras Vas a jalar 10.000 libras Que es lo Lo general Que puedes cargar Cuando eres Nansirio Pero Yo digo Yo recomendaría La 2500 Con una trailer De 40 Con una trailer De 40 Y que tal La rampa Si trae Pero una 3500 Si se puede Es más estabilidad Pero Como que Como que no Porque pues No No vas a estar Jalando mucho Muy pesado Que digamos Pero pues Te gasta Un poquito Más de diésel Pero Yo digo Que con la Con la de 2500 Dodge Pues Dodge Trae la Cummins Es Es la mejor Es lo mejor Que hay ahorita La Dodge Muchos Miro que traen La Ford La GMC La Chevrolet Es Como les gusta Ustedes Pero pues Lo recomendable ¿Quién dejó todo? Lo recomendable Ya de cuenta Que de mi opinión Es la Dodge Porque pues La Dodge Es La mera Pirinola So Una 2500 Con una trailer De 40 Y Que sea Dodge Con eso Y pues Para que no tengan Problemas Una del año Una del año Y así Ustedes Van a estar Seguros De que van a estar Bien parados Bien puestos Por un buen tiempo Sin problema Pero Esa es Esa es Esa es mi opinión Y La última La última Era Ya ni me acuerdo Las estoy mirando Acá mi gente La otra Era De Que necesito Para hacer Este trabajo Para O que necesito Para hacer Este trabajo O que licencia Te ocupo Pues Ocupas Tener Un buen Capital Ahorita Si quieres Empezar Ocupas Un buen Capital Porque Está Bien Ahorita Para empezar Puedes Empezar Pero No es Recomendable Ahorita Si no sabes Si nunca has Trabajado De esto Te recomiendo Que vayas A trabajar Bajo Alguien Para que Agarres Tu experiencia Y sepas Que pedo Y ya Más o menos Tú puedes Decir Que si Quiero Chingarle No le Quiero Chingar Quiero Sacar Mi equipo No lo Quiero Sacar Pero Te recomiendo Que Trabajes Para Alguien Así Tú no Te metes En problemas En la Forma De que Ah ya Saqué La Traela Y ahora No me Gusta Ya Me Chingué O saqué La Troca No me Gusta Y ahora Me Quede Con La De La Troca Si vas Empezando Te recomiendo Eso Y si Te avientas Primero Si no tienes El dinero Para sacar La Si Digo Y ocupa La licencia Regular Mientras Que No Estés Corriendo Arriba De 26 Mil Libras So Ahí Como Una Traela De 40 Una Guznik De 40 La PJ Es Muy Buena Yo la Que Yo traía Esa No Me Dio Problemas Si le van a dar Problemas Pero Es Lo Normal O sea No En la Forma De Que Se Te 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 Desbaratando A Cada Rato También Tienes Que Cuidar Tu Equipo Pero Una PJ De 40 Una Dodge 2500 Y Que Tengas Un Buen Capital Porque La Seguranza Va A Estar Putisima Alta Tienes Que Dar Un Buen Down A La Seguranza Tienes Que Pagar Para La Trailer Tienes Que Pagar Para La Troca Y Si Tu Estás Corriendo Bajo Tu Propia Autoridad Y Estás Agarrando Tus Cargas Tienes Que Agarrar Este Tienes Que Agarrar Una Compañía Que A Ti Te Pague Cada Vez Que Tu Entregues Una Carga Dale Tienes Que Agarrar Una Compañía Que A Ti Te Pague Cuando Tu Entregues Una Carga Y La Compañía Se Le Va Se Va Encargar De Cobrarle A Donde Donde Recogiste Tu La Carga No Se Si Me Entendieron Pero Si No Me Dicen Para Yo Explicar Es Mejor Pero Tienen Que Pagar Por Eso Tienen Que Pagar Por Las Aplicaciones De Las Cargas Tienen Que Pagar Por Que Más Pues Por El D.O.T. El MC Number Eso Nomás Es Una Vez Al Año Este Que Más Tienen Que Pagar Por Lo No Te Recomendaría Que Empieces Una Horita Porque Pues Está Bien Caro El Diesel Verdad Y Las Rates No Están Buenas Que Digamos Pero Ocupas La Licencia Regular Si Vas A Correr Bajo Bajo 26 Mil Libras Y Pues Una Traer De 40 Y Pues Que Le Eches Ganas Y Piénsalo Bien Si Tienes Familia Piénsalo Bien Piénsalo Bien No Nomás Te Vientes Porque Muchos Dicen Ah Que Vas A Hacer Dinero Si Hay Dinero Mi Gente Si Hay Dinero Pero Así Como También Hay Dinero Van A Haber Tiempos De Que Se Quieren A Ahorcar Porque Porque Va A tocar Una Semana Que Este Este Más Más O Menos Así Está La Cosa Mi Gente Así Está La Cosa Este Si Me Entendieron Pues Díganme Denme Un like Si Me Entendieron Si No Díganme Coméntenme Para Explicarles De Otra Forma Más Simple O Hacer Un Video Más Cortito Pero Más O Menos Así Es La Cosa Ahorita Lo Que Es El Hacha El Punto Es Que Ahorita No Les Recomiendo Entrar Pero Pues Ustedes Tentense Pero Este Eso Ha sido Todo Por Hoy Mi Gente Ahorita No Me A Medio Apagadón Porque Acabo De salir Del Jale Ando Cansado Y Pues Traigo Un chingo De Huevo A Mi Gente Pero Ahorita Llevamos Para La Casa Ando Aquí Con Mi Morra Ando Manejando Ahorita Ando De Chofer Aquí De VIP Pero No se Les Olvide De Comentar Suscribirse Ponerme Like Y Prender Esa Pinche Campanita Pero Estamos Mi Gente Todos Los Que Andan Ahorita De Troqueros Cuídense Y Pónganse Truchas Y Los Que Van A Comenzar Que Dios Me Los Bendiga Y Que Todo Les Salga Bien Y Que Echen Chingazos Y Que No Se Agüiten Pero Todo Pa Andan I Won't Hesit To Bang On The Sucker Ladies Wanna Holla Cause They See Me On The Big Screen Fellas Getting Jealous Cause I'm Rolling In That Big Green Yeah Now There's Money In My Pocket The Hustle So Real But The Haters Wanna Knock It Yeah